El Hacer de Troya 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 Los soldados alemanes ya no eran tan ajenos y a cada día que pasaba eran menos. Una parte pereció en la batalla contra los partizanos y otra fue enviada al frente oriental. Ahora, tras haber obtenido el permiso del capitán alemán, las clases se impartían en la escuela, situada a escasa distancia del pueblo. Ahí fue donde comienzo todo. Era un día de sol, las ventanas estaban abiertas y veíamos como la bandera alemana hundiaba levemente el viento juguetón. La señorita estaba explicando que los verbos que expresaban una ocupación regía en genitivo y brindó como ejemplo un dicho popular. Todos los días a primera hora de la mañana la alegre esposa atiende su hogar, su hogar ha de estar, pues, en genitivo. Vaya muermo ejemplo, masculio Dimitra, que jamás había visto a su madre alegre por la mañana. Además, despreciaba toda regla, en especial las lingüísticas. Esposas que maniatan la fantasía, así las llamaba. La señorita opinaba lo contrario. Su principal deber y diversión era enseñarnos nuestra propia lengua. Ser griego es saber hablar griego, decía. Cuando oíamos el estruendo de los aviones, nos preocupábamos. Creíamos que eran alemanes. En el pueblo había un aeródromo provisional que los alemanes habían levantado para sus transportes durante la sedia de Creta. Mi abuelo y mi tío paterno se habían visto obligados a trabajar allí, al igual que la mayoría de los hombres del pueblo. Y lo mismo le habría ocurrido a mi padre, de no haber sido porque estaba encarcelado, si es que aún seguía con vida. Estábamos en el aula cuando cayó la primera bomba y el vidrio de la ventana continuó. Esto nos despertó más curiosidad que temor y corrimos afuera para ver dónde había caído. La primera víctima era una burra cargada de leña. Su gran panza se había partido en dos y agitaba las cuatro patas en el aire mientras moría lentamente. Los aviones no eran alemanes, eran británicos. La siguiente bomba se precipitó sobre el precario retrete exterior de la escuela y por los aires volaban zurullos como si fueran ratas o ratones muertos. La señorita, que se nos había sumado, gritaba que si no queríamos morir debíamos correr hasta la gruta. ¿No queríamos morir? La gruta estaba a unos cientos de metros de la escuela, adentrándose por la quebrada que cruzaba el pueblo. Estábamos familiarizados con ella, allí jugábamos a policías y ladrones, entre otras cosas, y a veces espiábamos a las parejitas que buscaban cobijo. En la clase éramos seis chicos y una chica, Dimitra, siete. Buen número, dijo la señorita. Dios creó el mundo en siete días. Así pues, estábamos nosotros siete y la señorita en la gruta. Era angosta, oscura y húmeda y estaba repleta de chinches y otros bichos. Nos sentábamos apretujados los unos contra los otros. Estaba muy cerca de Dimitra. La señorita se plantó ante nosotros y a la entrada de la gruta la luz de exterior caía sobre ella y parecía uno de estos adustos ángeles de la iglesia del pueblo. Las bombas seguían cayendo. Oíamos explosiones, el estruendo de los aviones y la sirena alemana. El campanero aprovechó la ocasión para hacer sonar la alarma. Le encantaba hacerlo. También antes de la guerra, cuando en verano se desataban incendios fortuitos en el valle, se podría decir que su vida cobraba sentido, si bien ensordecía como consecuencia. La señorita parecía tranquila y aguardó hasta que el agitado parloteo se apagó. Mirad, esto puede ir para rato. Yo no tengo ningún problema. Ya desde que estudiaba en la universidad soñaba con esto, con tener una clase entera para mí sola. Aquí no hay nada que hacer, nada que ver. Estamos solo vosotros y yo. Dimitra tenía razón. Era una bruja. Los ojos se acostumbraron a la oscuridad. Podíamos vernos los unos a los otros y podíamos, sobre todo, ver a la señorita. Allí donde estaba, ante nosotros, con su vestido negro de manga corta, moviendo sus hermosos brazos, pálidos como gaviotas. Cuando tenía vuestra edad e iba al instituto, vino un día un señor mayor a la escuela y nos leyó en voz alta fragmentos de la Ilíada, de la que quizás hayáis oído hablar. Trata sobre la guerra entre Troya, una ciudad a la otra orilla del mar Egeo, y los griegos o vaqueos, como se les llamaba entonces. Aquel hombre que nos visitó era un recitador profesional. Un rapsoda. Iba por la escuela hablando de Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, y leí algunos pasajes en voz alta, igual que, según parece, Homero, que era ciego. Iba de una ciudad a otra, declamando sus poemas y la gente acudía en masa a escucharlo. Y yo pensé que podía hacer lo mismo. Os voy a contar la Ilíada de memoria mientras estemos aquí. Tampoco es que tengamos mucho más que hacer. Era cierto. No teníamos mucho más que hacer en la gruta, más allá de tratar de protegernos de las chinches y otros bichos. ¿Esa guerra cuándo fue? Preguntó Dimitra. La señorita no se lo tomó mal, no sonaba especialmente divertido, pero tampoco es que tuviéramos mucho más que hacer en la gruta. La señorita dio comienzo a la historia. Sobre los campamentos de los hackeos lucía el sol, pero no sobre sus corazones. Ante ellos se erguían las murallas de Troya, elevadas, imponentes y bellas. Casi, hacía casi diez años que las habían asaltado. Numerosos hombres, buenos de ambos bandos, habían perecido en algunas batallas. Pero la batalla decisiva estaba por llegar. Los troyanos luchaban por sus vidas, los hackeos por su honor y por su gloria. Quizás no pensaran igual. El ejército estaba extenuado. Los hombres echaban de menos sus familias, sus hogares y sus tierras. Puede que la morriña no sea una enfermedad, pero debilita a los hombres como si lo fueran. Los hombres adelgazaban. Los ojos se les hundían aún más en las cuencas y también en las mejillas. Se les caían los dientes. La boca les desaparecía tras el bigote. Su aliento bastaría para resucitar serpientes muertas. Padecían de estreñimiento crónico o, de lo contrario, el pelo enrarecía. Sus conversaciones se volvían más y más monótonas y vulgares. Si alguien se rascaba la cabeza, siempre había otro que decía que le estaba poniendo los cuernos. Las mujeres estaban solas en casa y todos sabían qué podía pasar. Los hombres intentaban mantener buen ánimo, pero al caer la tarde sus canciones se volvían más sombrías. Lo único que habían mejorado con el tiempo eran los lazos de amistad que los unían. Todos los soportaban juntos. El escudo de uno protegía al otro. La muerte de uno a menudo conducía también a la muerte del otro. Habían pasado, como decía, diez años. Y las bellas murallas de Troya habían demostrado ser inexpugnables. Para los troyanos era distinto. Después de la batalla regresaban con su familia, con sus esposas y con sus hijos. Y sus mujeres, no en vano, eran conocidas por sus marcadas cinturas. Orgullosas y erguidas, ataviadas con largos vestidos, aguardaban a la puerta cuando los maridos llegaban a casa. En las bañeras de mármol, el agua venida de los manantiales de las montañas estaba caliente. Las mujeres limpiaban el polvo, el sudor y las manchas de sangre de sus maridos, que recibían caricias, besos y amor. Así, habían soportado diez años de asedio y pondrían a pañárselas para aguantar otros diez. Una cosa es batallar en casa y otra totalmente distinta es combatir en tierra extranjera. La cuestión ya no era cuánto tiempo lograría resistir Troya el asedio de los haqueos, sino cuánto tiempo iban a ser capaces de continuar los sitiadores. En otras palabras, su dirigente, Agamenón, sabía que algo había que hacer, pero no sabía qué. Una sospecha que ni siquiera se atrevía a reconocer lo atenazaba. En cualquier caso, había llamado a los demás reyes y comandantes a su tienda. También los demás albergaban sospechas. Sus razones tenían. Apenas había nadie entre ellos que no hubiera cometido una o más infamias en esos nueve años. Que no hubiera matado furtivamente, saqueado a pobres campesinos, raptado a mujeres, niños. En lo más profundo de sus almas, la duda los corroía. ¿Era esa una guerra justa? Debían a negar de sangre Troya solo porque París, hijo del rey de la ciudad, Príamo, hubiera seducido o raptado a Helena. Era sin lugar a dudas la mujer más bella que jamás había existido. Se la consideraba más bella aún que la misma Afrodita, diosa del amor. 119 pretendientes de todo el mundo la cortejaban y su padre no se atrevía a elegir a uno por miedo de que pudiera desatarse una guerra de todos contra todos. Por eso, dejó que Helena decidiera y exigió al mismo tiempo que todos los pretendientes que prometieran que, independientemente de con quién contrajera ella matrimonio, contrajera ella matrimonio, todos los demás protegerían al susodicho. Y si alguien la raptaba y la apartaba de su hogar y de su marido, todos los demás marcharían juntos a la guerra, conquistarían la ciudad de culpable y la reducirían a ruinas, ya fuera esta griega o válvara. Así pues, llegó el gran día en que Helena eligió como esposo a Menelao, el de las anchas espaldas, rey de Esparta, con una corona de flores primaverales tempranas, se acercó a él y se la colocó sobre los claros cabellos. Fue un matrimonio feliz en todos los sentidos. Helena y Menelao vivieron felices, tuvieron siete hijos y ella se volvió más y más bella cada día que pasaba. Se decía que el gran girasol amarillo y la chicoria azul de su jardín se inclinaban ante ella cuando pasaba a última hora de la tarde, que los pájaros dejaban de piar, incluso que el río Urotras cesaba de remolinarse para que ella pudiera verse reflejada en sus aguas cristalinas. Se dice que el diablo tiene muchas piernas, pero que las moiras, diosas del destino, tienen más. Un día Menelao recibió la visita a París, hijo de Príamo, rey de Troya. Ambos reyes se conocían, por lo que era evidente que había que acoger a París. Este declaró que su nave había sido gravemente dañada por una tormenta junto al sonado Cabo Malea y se había visto obligado a abandonarla. Ninguno de los dos puede imaginar las consecuencias que desataría esta visita. La señorita realizó una pausa y aspiró profundamente, como si hubiera estado aguantando la respiración mientras contaba la historia. Avanzó hasta la entrada de la gruta y echó un vistazo afuera. Se han calmado las cosas. Podéis ir a casa. Mañana seguimos. Dimitra y yo caminamos juntos hacia casa. Habíamos crecido juntos. Habíamos jugado a los médicos y examinado nuestras partes. Ella era mi más vieja amiga y yo su más viejo amigo. Éramos como hermanos. Bueno, ¿qué me dices de la bruja? Preguntó. No sabía cómo expresarlo. Tiene una voz bonita. En la plaza todo había vuelto a la normalidad. El capitán alemán y el alcalde bebían un ouzo antes de cenar y todos los demás hombres hacían lo mismo. Las mujeres, jóvenes, caminaban el brazo arriba y abajo por el paseo y dejaban que otros se maravillaran. Era como si nada hubiera pasado.